Mi nombre es Priscila Muñoz, soy inspector de la Policía de Investigaciones, trabajo en la Jefatura Nacional de Delitos contra las Familias. Esta jefatura está dividida en tres áreas de trabajo, yo específicamente desarrollo el trabajo de lo que es la prevención y educación de delitos sexuales. Y es por eso que hemos iniciado un ciclo de trabajo con el Colegio Grace College para hacer un poco de prevención de delitos sexuales y también de bullying en todo lo que es el estamento educacional. Los niños tienen que aprender a confiar y desconfiar y ser capaces de visualizar quizás la sutileza, pero que puedan tener ellos resguardo de lo que es de ellos, tener conciencia de quiénes son sus personas cercanas, quiénes son las personas que les aman realmente. Y que no hay secretos con los papás, que siempre a los papás se les cuenta todo porque son personas de confianza, porque no se van a enojar, porque siempre lo van a proteger. Lamentablemente estas situaciones suceden en momentos en que menos lo esperamos y a veces hemos tomado muchas precauciones y aún así es posible que esto ocurra. Por eso lo más importante es trabajar con el niño el tema de la relación y el tema del cuidado. Me parece que esas serían como las palabras claves. Hoy día tuvimos la experiencia de participar con los apoderados del colegio, con los cuales estuvimos desarrollando todo el tema de prevención de delitos sexuales, de qué hacer, cómo abordarlo, cómo detectarlo, cuáles son los delitos más frecuentes que suceden en nuestro país. Y también, bueno, por parte de ellos tuvimos una muy buena y una muy grata acogida y muy, muy receptivos, muchas preguntas, están muy preocupados del tema y tienen como mucho interés por desarrollar el tema y que el tema se siga desarrollando con sus hijos para hacer este tipo de labor de prevención.